En el marco de la Feria del Libro de Florencio Varela, el rector Ernesto Villanueva participó de la presentación conjunta de los libros Los Movimientos Sociales de la Decada Ganada, Asambleas Populares y Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad. Esta presentación fue organizada por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de nuestra universidad. Bueno, hicimos una presentación de tres libros sobre problemas sociales, movimientos sociales. Uno de los libros fue un libro que escribí yo, que son asambleas populares, que fue mi trabajo de tesis de doctorado, una revisión de mi tesis de doctorado que explica centralmente qué consistió el proceso de asambleas populares que se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires entre el 2001 y 2003 con más fuerza y después, bueno, cómo se fueron resignificando. Y el foco del libro tenía que ver con explicar cómo se puede analizar las asambleas o cualquier proceso de movilización social, haciendo hincapié en la trayectoria de los integrantes de las asambleas o del movimiento y su vida cotidiana. Vine acá a presentar el libro de los movimientos en la década ganada, que me parece que es un libro que hace un gran aporte para pensar la dinámica de los movimientos hoy respecto de, digamos, cuál es el saldo de esa época, cuáles fueron las transformaciones en términos de la politicidad popular, qué quedó el 2001. A veces hay discusiones como muy espasmódicas de los movimientos, ¿no? Bueno, estamos como muy en la coyuntura de qué hacen hoy. Me parece que el libro permite pensar como en larga tradición, en un corte más diacrónico, de cómo es la propia transformación de cómo hacen política los distintos sectores sociales. Vengo a presentar el libro, los movimientos sociales de la década ganada, que acaba de salir, publicado por la editorial universitaria de Villa María. El libro intenta hacer una contribución actualizada de la situación de los movimientos sociales y de las luchas colectivas en el presente. Toma diversos movimientos, que creo que es una cosa interesante, desde el feminismo, el indigenismo, las organizaciones de pobres urbanos, las formas asamblearias, las formas más sindicales, tiene una variedad interesante, incluso los movimientos de clase media anti-kirneristas, también aparecen tratados y, bueno, espero que sea de interés para el público acá de la universidad y de los alumnos, sobre todo. Me presenté, en el caso mío, un libro que se llama Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, que es un libro que se publicó con otras instituciones, el CELS, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Área de Economía y Tecnología de Flaxo y el programa Verdad y Justicia. Bueno, se hizo una primera edición digital, una segunda edición en el 2016, donde trabajamos 25 casos de responsabilidad empresarial durante la dictadura militar. Y ahí tratamos de ver patrones de prácticas empresariales represivas, donde se ve claramente que no solamente hay un responsable muy importante, por supuesto, que son las fuerzas militares, sino también los empresarios fueron partícipes, en muchos casos directos, en la comisión de delitos. ¡Suscríbete al canal!